Como se nota que ya está llegando el verano Que calor Espero que no se me vea nada Hola amartos y bienvenidos de nuevo a mi canal En este video os traigo el unboxing de la Virgo de este mes de mayo Y no me he querido spolear mucho Así que no sé demasiado sobre la cajita Pero poco que se ve bastante interesante Y como siempre que me viene la cajita Estoy sin maquillar, en pijama, con la gafa Para poder ver la descripción de cada producto Porque si no no veo nada Estoy tal como me viene la cajita Y sobre el envío de la cajita Tengo que hacer un paréntesis Porque es bastante fuerte lo que ha pasado Y bueno, para que no estéis suscritas No lo sabréis pero lo digo La agencia que reparte las Virgos La encargada de repartir las Virgos Son la agencia ASM Que es una agencia bastante conocida Y que hasta ahora yo no había tenido problemas con ello Bueno, el año pasado tuve un pequeño problema Y es que estuvieron a punto de entregarle mi caja A mi vecina de al lado Que no voy a describir a mi vecina de al lado Simplemente os digo que no vivo En uno de los mejores barrios de Maraga De hecho es uno de los peores Lo dejo ahí para que ustedes ya os imaginéis como queráis Y de hecho lo pillé en seco Abrí la puerta y vi como el repartidor se la estaba entregando Y el tío, bueno no era mi vecino Era un amigo de mi vecino que estaba ahí De visita Y el amigo de mi vecino diciéndole Sí, vivo aquí y tal Y me quedé así ¿Que vivo en tu casa? Me acabo de enterar de que vivo en tu casa Pero bueno, total Lo pillé en seco Así que el repartidor me la dio a mí Obviamente le dije que no volviera a pasar Porque me había que entregar a mí No a otra persona Pero ese repartidor ya no está Está otro de la misma agencia Y en esta ocasión estaba sacando a la perra Tardaba unos 10-15 minutos No tardaba más Pero a la casualidad que había justo en esos 10-15 minutos Que yo no estaba Y cuando he llegado he visto un email de Birbo O de la agencia Que ponía Ya está en tus manos O sea, la Birbo ya está en tus manos Que lo suelen enviar siempre que tú firmas el albarán y eso Y vengo así y digo ¿Perdón? Digo, yo no tengo nada en mis manos Total, yo ya tenía una ligera sospecha De que la tenía a los de al lado Básicamente porque ya me pasó esta primera vez Pero decidí pues mandar un email a Birbo La agencia no me cogía el teléfono Algo que me parece muy fuerte Y estaba en horario de laboral O sea que tendrían que cogerme el teléfono Y Birbo podía que iba tardando 24 horas De responderme Yo estaba súper mega nerviosa Porque digo ¿Por qué tengo que esperarme 24 horas Sin atacada como estoy? Y que la agencia no me coge el teléfono Pero, por suerte Me ha respondido en medio de 10 minutos La Birbo No, la agencia La agencia todavía sigo sin saber de ella Pero Birbo me ha respondido en 10 minutos Y me ha dicho que es verdad Que ha sido entregada Y que por visto no ha sido entregada a mí Por tanto me ha juntado Una copia del albarán firmado con DNI El nombre y la firma De la firmante De la que ha recibido la caja Que no he sido yo Y había sido la novia de mi vecino Y Birbo me dijo Que si no la localizaba Ellos me ayudarían a localizarle Y a ponerse en contacto con la agencia Para localizar mi cajita Que me fuera gustado saber Que fuera pasado Si Birbo se fuera puesto en contacto con la agencia Si la agencia también fuera pasado de su culo Como han hecho conmigo Total, que he ido mi vecino Me he puesto seria, obviamente Y me ha dado la caja Ellos me han dicho que me la iban a dar Que me la iban a dar Que no tenían intención de quedármela Ahí se queda el misterio De que fuera pasado Si yo no me fuera enterado Ni fuera reclamado la caja Pero bueno, lo importante es que la tengo conmigo Obviamente me han dado a Birbo un email Diciendo que ya la he recuperado Pero que quiero poner una monetización Al repartidor y a la agencia Porque es que ellos no tienen autoridad Para entregar mi pedido A otro que no sea yo O sea, sin permiso mío No tienen esa autoridad Y diréis ¿Por qué os cuento esto? ¿Por qué me enrollo tanto? Marta, abre la caja ya Que estamos impacientes por saber que hay en la caja No me interesa tu vida Lo digo Lo cuento Por si os pasa lo mismo O una situación parecida Pues que os pongáis en contacto con Birbo Que ellos mandan el larvarán Y quiera o no Pues ahí también tenéis la firma El nombre de la persona que lo ha recibido Y podéis pues ya denunciar Reclamarla Lo que sea Así que Pero así me voy a abrir la caja Y acabo de descubrir De que la cajita había sido abierta Anteriormente Porque está roto El piso inicial Está roto Y tiene puesto otro O sea que mis vecinos La habían abierto Y se le iban a quedar Voy a parar la grabación aquí Porque la caja ha sido abierta anteriormente Y se ve como han puesto un piso encima Para intentar Evitar que yo viera que estaba abierto Y de hecho me falta un producto Que es el de maquillaje He puesto en contacto con Birbo A ver qué me dicen He hablado con Los hijos de la Ram De esos Y dice la novia Que no la ha abierto Que eso es culpa de La agencia Como no tengo pruebas No puedo coger y arrancarle Los pelos Así que voy a esperar Que me responda Birbo A ver qué ha pasado De momento No quiero enseñar nada Porque es que ahora mismo No estoy ni de humor Para enseñaros nada Cuando consiga arreglar esto Seguiremos Con el unboxing De la Birbo Aquí está el producto Que me robaron Y os cuento Qué pasó Creo que lo último Que os dije Fue que estaba esperando A que Birbo Me respondiera Por segunda vez Y básicamente Me dijeron Que me iban a enviar El producto que me robaron O sea que quizás El maquillaje Y me dijeron Respecto al cartero De que iba a hablar Con la compañía Para que esto No volviera a pasar Así en la vida Solo os digo Que el karma existe Porque después A la que me lo robó Le robaron a ella Menteé O sea que El karma existe Y respecto a todo esto Lo único positivo Que puedo sacar Bueno Aparte de que Birbo Tiene buena atención Al cliente Te responde Rápido Y se hacen responsable De las cosas De sus fallos Actúan Vaya Aparte de eso He sacado Una cosa positiva Y es que Por lo menos Voy a hacer Este unboxing Arreglado Porque Acabo de venir De la academia Entonces estoy Maquillada Y todo Estoy presentable No como al principio Así que bueno Vamos a mirarlo Por el lado bueno Y ahora sí Después de tres días Que han pasado Desde que me llegó La birbo Hasta que me ha llegado El producto que me faltaba Por fin Puedo ver lo que tiene dentro Y disfrutar Aunque ya no están Primeras impresiones Porque queda o no No he visto No he leído Determinamente lo que hay Pero algo por encima He visto Entonces La cajita se ve Así Pero Es reversible Esto que quiere decir Que por este lado Es como Color salmón Se podría decir Y decoración De café De Una cafetera Una taza Una cuchara Un vaso de café Porque este es el lado Del café Del que te gusta El café Y si le das la vuelta Te encuentras este lado Que es como Un turqueso Un azul verdoso Y es la hora Del té Y ya pues viene La bolsita del té Una tetera Un terrón de azúcar Una taza Para si te gusta más el té O el café Yo respecto a eso Me da igual Porque me gustan los dos Y tomo los dos O sea que Me da igual Y el cajón es de color rojo Obviamente si te gusta más el café Lo que sea Tienes que sacar el cajón entero Y darle la vuelta Porque si no estaría el cajón a revés Lo primero que viene Me parece bastante interesante Porque llevo tiempo Queriendo probarlo Y es de la marca Mercy Handy Es un shampoo En seco Que en su tamaño original Vale 4,95 Y dice que Revitaliza el cabello Da volumen extra Y deja una agradable sensación De frescura y limpieza Sin necesidad de agua Y aparte tiene aroma Hay de 3 aromas distintos A mí me ha tocado el moladito Que es Namasté Y no sé qué tipo de aroma es ese Pero bueno Ya lo probaremos Porque la verdad es que Tengo bastantes ganas Lo segundo que viene Me viene muy bien Porque el mío se me está acabando Y es de la marca Institute Carité París Y es una leche corporal De manteca de Carité Que en su tamaño Original vale 19 euros Y que dice que Aparte de hidratar el cuerpo Obviamente No tiene textura grasa Y que se funde rápidamente En la piel Sin dejar sensación Grasa y su delicado perfume Te acompañará durante horas La verdad es que Tengo ganas de probarlo Porque el mío Se me está acabando Voy a echarme un poquito Aquí en la mano Simplemente para ver Cómo huele Oh Va a empezar Se siente riquísimo Eso va a empezar Mmm Huele Me suena este olor Lo siguiente Me vino parecido A algo el año pasado Pero obviamente No exactamente lo mismo Y es de la marca La Dival Que dice que Es protección solar Ultra ligera Urban Fluid Con color Que en su tamaño Original vale 20 con 57 Y que tiene un factor De protección solar Del 50 plus Y que evita los brillos Sin dejar sensación Densa o pesada Y que tiene una textura Ligera y mate Que no provoca brillos Y no tiene Un tacto denso Ni pegajoso Aparte es libre De aceite De perfume Y de parabenos Viene de dos tarritos Porque la verdad Que el tamaño Es muy chiquitito Entonces Menos mal Que han traído Que han metido dos Y bueno Dice que te lo puede aplicar Antes de maquillarte Y después de maquillarte Antes de exponerte Al sol Ya sabéis que Lo que es la protección De la crema Dura un par de horas Después tienes que Reaplicártelo Porque deja de actuar Por tanto Si te maquillas Y pasas dos horas Mmm No ha servido de nada Que te hayas echado Antes protección solar Y diréis Marta Como me lo reaplico Con el maquillaje Pues Ellos mismo Virgo mismo Subió Lo de hecho Lo podéis ver En su perfil Subió un vídeo De como reaplicarte La crema De protección solar Sin estropear El maquillaje Y es que te apliques Una pequeña cantidad En las manos Lo untes bien Y te des Toquecito Presionando No frotar Presionando Sobre la cara Y eso actúa No sé si es verdad Mentira Porque no lo he probado Pero es un buen tip Que yo lo dejo aquí No es mío Lo he visto en Birbo Pero lo dejo aquí Por si no lo sabíais Yo tampoco lo sabía El año pasado Me vino algo parecido Pero era solamente Crema Que de hecho Me gustó bastante Pero solo crema Sin color ni nada Y tenía tan bueno Como este A pesar de que Fuera la misma marca Y ya que estamos Tengo ¡Onda! Es que digo Tengo curiosidades De color Sí, sí, sí Tiene color Mirad Tiene color O sea Esto como BB Cream Tiene que quedar A ver Voy a untarlo Bueno ¡Hostia! Pero es que tiene cobertura O sea La cobertura Me refiero Para hacer una crema ¡Hostia, qué fuerte! ¿Sabéis qué, no? Que es que esta a mí Me viene de lujo Porque mi BB Cream La de Garnier Mi favorita Se me ha acabado Y de hecho Iba a ir a comprarme Otra de otra marca Para probar Otra nueva Pero es el momento Me puedo usar Puedo usar esta Y para este verano Que tiene factor 50 Lo siguiente que viene Es bastante interesante Porque la letra de atrás Viene en coreano Sé que es coreano Porque lo dice aquí El panfleto Pero Viene en coreano O sea Y es It Skin Serum Con extracto De levadura Power 10 Fórmula Y Efecto O Y Efecto En su tamaño Original vale 19,90 Que no es un producto Relativamente caro Y que dice Que las coreanas de tiempo Que conocen Las propiedades mágicas De la levadura Que refuerza Aporta Vitalidad a la piel Y estimula La regeneración De las células De la dermis Para fortalecer Su hidratación Y que Devuelve La luminosidad A tu rostro La verdad Es que bastante Interesante Es un producto Bastante interesante Y si que es verdad Que la piel De las coreanas Es bastante Bonita Tendremos que probarlo Y por último Lo que viene Es Vamos a ver Después del disgusto Podrían haberme Regalado Algo Una muestrita O algo extra Por el disgusto Que me han dado Pero Lo que me han metido Es una tarjetita Diciendo que ya está aquí Muchas gracias Por tu paciencia Esperamos que tenga Un maravilloso día Equipo Birbo Se agradece Pero me fuera gustada Que me fuerais regalado Algo Y aquí está Y bueno Lo que me robaron Es este Bueno no sé lo que es Es de la marca Modelco Pero es un polo Multiuso Beike Monshine Que en su tamaño Originaba de 25 euros Y que dice Que es una fórmula Hecha a base De pigmentos minerales Y rizados Que proporciona Una luminosidad Sutil Y natural Que favorece A todos los tonos De piel Y que es multiuso Y modulable O sea que tú vas añadiendo La intensidad deseada Y es multiuso Porque se puede utilizar Como iluminador Como coloreto Y como sombras de ojo Este mes Te daban a elegir Entre este Que voy a enseñar ahora Y otro que era Como más rosadito Que era para pieles Más Subtono Rosado Más blanquitas Yo soy blanquita Pero digamos que tengo Un subtono más amarillento Por eso elegí este Aunque No creo que me lo quede Pero bueno Y no puedo sacarlos Está encajado Aquí a prisión Es super mega pequeñito La verdad Eso sí Lo que tengo que deciros Es que Pero en foto Parece más naranja Pero no lo voy a tocar Como ya he dicho Porque no sé si me lo había quedado O no Y no creo que me lo queda Así que Lo guardaré Para futuros sorteos Se los daré a mi hermana Si lo quiere O lo que sea Pues este ha sido el vídeo Ha sido bastante largo Por la historia Que ha pasado al principio Pero quería grabarlo todo Para que supierais A qué atenerse Si os pasa a ustedes Pues ya sabéis Lo que puede pasar Pero bueno Eso Aunque no creo que os pase Lo mismo que a mí Porque No creo que Nadie tenga tanta mala suerte De vivir Este a mi hermana Yo os dejo aquí mi experiencia Y ya está Que eso Que espero que os haya gustado Si, si, si Veníte arriba Y suscríbete En la cajita de información Os dejo toda la información Aquí editáis Y lo voy a seguir Hasta en mis redes sociales Y lo que escucháis de fondo Es el conejo Que le ha dado por Escarbar Pero bueno Eso Menos mal que vamos a cortar El vídeo aquí ya Así que nada Yo digo que siempre Os mando un buenazo ¡BUNI! Y nos vemos pronto